Claro, cuando se analiza de verdad qué es lo que es la Constitución, nos encontramos que aquello que nos vendieron como el paraíso de la democracia es estrictamente papel mojado. Es decir, mientras el título 1 de la Constitución, que habla de la libertad de empresa y de la propiedad privada, también de derechos individuales, pero la libertad de empresa y de la propiedad privada como derechos fundamentales directamente requeribles ante los tribunales y protegidos por el Estado, todos los derechos económicos y sociales que he enumerado son simples principios de política socioeconómica interpretables por el gobierno de turno. Es decir, no. Bueno, llega la democracia, llega algo muy importante que yo creo que hay que tener muy en cuenta y es el papel de los medios de comunicación y de toda la creación de opinión. Durante los gobiernos de UCD, sobre todo en el gobierno del ministro Sánchez de León, se organizan los intereses económicos que están detrás de todo esto. Como veis, el capital trabaja a largo plazo. Se plantea todo un programa en el cual participa la sanidad privada, sanitas, adeslas, etc., etc., la industria farmacéutica, un gran poder fáctico por encima de cualquier otro en todo lo que tiene que ver con la sanidad y yo diría que en todo lo que tiene que ver con la economía de un país, todo lo que es fabricación de equipos, es decir, todos los intereses económicos de la sanidad y se pone en marcha un proceso que lo hemos vivido a nivel de todo el Estado, por lo tanto en Asturias también. Lo público es lento, lo público despilfarra, cuando los trabajadores tienen derechos, no tienen estímulo para trabajar, hay un derroche, es decir, se está preparando todo el proceso. Y se llega a la conclusión de que hay que modernizar el sistema sanitario. Bueno, previamente una cosa que es importante y que últimamente nos confirmaban, el PSOE ganó las elecciones generales en el 82, iba a ser ministro de Sanidad a un tal Filiaco de Vicente, que era un hombre experto, un hombre de izquierda, bueno, era el número uno del PSOE en materia de sanidad y no fue nunca ministro de sanidad porque la industria farmacéutica impuso a Felipe González, bueno, seguramente con el acuerdo de Felipe González, pero vaya, la industria farmacéutica entendió que ese hombre no era un hombre de confianza y el primer ministro del PSOE fue Ernie Huck, hombre de confianza de la industria farmacéutica. En el año 1991 ya estaba Julián García Vargas en el Ministerio de Sanidad y se plantea que se había puesto en marcha toda la campaña y había que reformar y modernizar el sistema sanitario. Y elige el ministro de Sanidad, se aprueba una ley, entonces estaba yo ya en el Congreso, en representación de Izquierda Unida y se vota el CDS, el PSOE, el PP se abstuvo, Izquierda había votado en contra entonces, de hacer una gran comisión que analizara y propusiera un diagnóstico y un tratamiento para la enferma sanidad pública. Y elige a Fernando Abril Martorelli, conocido fascista, conocido banquero, sin el menor contacto con la sanidad y pone a ese hombre a presidir la comisión que debería elaborar ese informe. En esa comisión, claro, este hombre hizo su trabajo, obviamente. Volvió a reunir a la sanidad privada, a la industria farmacéutica, a las sociedades científicas, a todos los intereses económicos y profesionales vinculados con la sanidad. Y emite este hombre un informe. Quien tenga curiosidad por verla, si se pone en Google informe Abril Martorelli, salen las 63 conclusiones del informe. Era todo un programa para la privatización de la sanidad. Todo un programa bien resumido en 63 recomendaciones. En Izquierda Unida entonces yo tuve la suerte de que alguien confió en nosotros y nos hizo llegar las recomendaciones antes de que se hicieran públicas. Y me acuerdo, todavía guardo la foto, con Julio Arbita hicimos una rueda de prensa para dar a conocer las recomendaciones antes que ellos. Con lo cual les pinchamos el globo. No dicen quién fue, pero todavía dicen no, es que el informe de Abril Martorelli no tuvo una buena acogida o no tuvo una buena presentación. Pero claro, antes que nadie explicamos en qué consistía todo el proceso que ahora explicaré a continuación y que incluía toda la preparación de la administración, de la financiación de la sanidad y un elemento que fue lo que entonces hizo que el informe de Abril Martorelli tuviera una acogida horrorosa. Y es que hablaba de que la sanidad estaba masificada, que se hacía un mal uso de los servicios sanitarios y que había que meter el copago. Con el planteamiento de cualquier capitalista de que efectivamente en las joyerías no hay lista de espera ni colas a la puerta. Cuando algo va de dinero, pues tú te lo quitas de medio. Entonces planteaba una serie de cosas que se llevaron a la práctica inmediatamente. Estamos hablando del año 1991. Aunque el informe de Abril Martorelli jamás se discutió en el Parlamento. Se guardó en un cajón porque nadie quería saber. Hubo una respuesta, lo digo también para que veamos el retroceso desde el punto de vista del movimiento obrero. Las conclusiones del informe de Abril Martorelli hicieron que comisiones y UGT plantearon la convocatoria de una huelga general y las federaciones de jubilados y pensionistas de comisiones y UGT una huelga de hambre. Se armó tal cacao que nadie quiso saber nada y nunca se discutió en el Parlamento. Pero se puso en práctica. Se puso en práctica la chita callada. Y lo puso en práctica el PSOE. Lo puso el PSOE en el insalubro. Es decir, antes de las transferencias sanitarias se planteó la máxima, una de las dos máximas fundamentales de la privatización. La financiación es pública, la gestión pública o privada y la prestación de los servicios pública o privada. Si lo comparáis con lo que os ha contado Antonio, era eso exactamente. El dinero público, cómo no. Es decir, se planteaba la preparación de un proceso general muy importante. ¿Por qué para el capitalismo neoliberal las privatizaciones son importantes? Y sobre todo, determinado tipo de privatizaciones. Estamos hablando ahora a nivel general. Estamos hablando de privatizaciones de la energía, de privatizaciones de las telecomunicaciones, del agua, del transporte, para llegar al núcleo duro, la sanidad y la educación. Gracias.